Sí, bueno yo quería decir cuatro palabras, no muchas. Mi primo ha dicho, se ha ceñido a nivel local, el problema que tenemos entre manos con el tema de la iglesia y el tema del fascismo de la derecha, que yo le temo muy mucho. Pero sabemos quiénes somos de izquierda y queremos otro mundo mejor. No estamos consiguiéndolo con un gobierno que se llama progresista, pero evidentemente lo que se está consiguiendo va a ser infinitamente mejor de lo que se va a conseguir cuando entre los que van a entrar por desgracia si no ponemos pie en pareja. Por eso quiero advertir de que según todas las encuestas que se están haciendo actualmente, yo no me creo ninguna, pero puede que los fascistas entre las peleas que tenemos, nosotros entre los que nos llamamos de izquierda. Y esta gente que tienen todos los medios de comunicación a su favor y el analfabetismo político del pueblo que hay todavía tan grande, que yo entiendo que se quejen de este gobierno llamado progresista, que se hicieron muchos pactos y vuelos y la mayoría de ellos no se han cumplido. Por ejemplo, la reforma laboral ha sido una reforma laboral cafeinada totalmente, no tiene nada de lo que decía que se iba a hacer y la ley Mordaza, evidentemente otra, que nos lo hicieron el PP, la derecha, los fascistas, nos la hicieron para que no hiciéramos concentraciones, para que no fuéramos a los desahucios, para que no fuéramos a movilizarnos. Y nos sacan denuncias, multas de 400, 600 euros, por los cuales no podemos. Y este gobierno no ha sido capaz de hacerlo porque una de las patas, la mayoritaria, no quiere hacerlo. Como igual hacer un tope a la ley de desahucios y a la ley de vivienda y que no te suba de la noche a la mañana porque el Euribos suba una persona que cobra mil y pico euros y está pagando 700 euros de hipoteca o de alquiler y el mes siguiente le diga el inquilino, ya tienes que pagar 900, 800. Eso es increíble, eso no puede ser, eso hay que toparlo. En fin, tantas y tantas cosas. Pues esto, solo se va a perder, no solo que vamos a ganar nada cuando entre la derecha a finales de año, en diciembre, que será la elección legislativa, y si nosotros no peleamos, no luchamos para que no entre el fascismo, pues van a entrar, por desgracia van a entrar y nos vamos a enterar muy mucho de lo que va a ocurrir. Y voy a terminar diciendo de que el individuo este que tenemos o que tienen los castellanos leoneses de vicepresidente allí, dice, entre otras cosas, que la Segunda República no era democrática. Y eso es la historia, eso dio hace tres días. Y el demócrata parece ser que es. Así es que vamos a pelear, vamos a unirnos y vamos a ver si el pueblo sabemos que mayoritariamente es de izquierda, pero luego a la hora de votar nos abstenemos o votamos a quien no tenemos que votar, al PSOE, que está, por desgracia, en el lado de la izquierda, pero hace las políticas que hace, de derecha. Así es que vamos a luchar en este año para que no entre este gobierno de derecha. Gracias.